Miren amigas y amigos, estamos aquí ya muy cerca de la tumba. Nos hicimos un poquito para acá para la música, espero no se escuche mucho. Recordad que el señor Vicente Fernández partió de este mundo un 12 de diciembre del 2021. Y vean lo que han hecho, qué bonito. Esta parte donde él se encuentra descansando, también está lo que es su escultura. Vamos a tomarnos ahorita la foto. Hay que hacer fila para tomarse la foto con la escultura de Don Vicente. Aquí ya vimos la que a la entrada que estaba en su caballo de bronce, no. Es una donde él está sentado en una banca. Y ahorita aquí les voy a dejar la foto que nos tomamos y un poquito que les podamos grabar. Y ya cuando estemos ahí, junto a la tumba, van a hacer imágenes. Porque pues, les digo, hay música del señor Vicente y ustedes saben, el copyright de YouTube. Miren, amigas y amigos. Pues, vamos a pasar a la bonita alberca. Desde aquí se puede grabar. Es la bonita alberca en forma de guitarra. Miren, nada más qué hermosura. Y miren, allá tienen un pavo real. A ver, a ver si se alcanza a ver. Porque, miren, le estoy haciendo el máximo acercamiento que se puede con el celular. Y vean nada más. Qué bonito. Dicen, se menciona, que cuando el arquitecto estaba diseñando este lugar, le dijo a don Vicente, te va a salir más caro que hacer tu casa. Y Vicente se menciona que les dijo, no importa, hay que hacerla. Esto lo vi en otro video de redes sociales. Y se me hizo muy interesante ese detalle. Que realmente es lo que quería plasmar aquí en este lugar. Era su familia. Era su esencia. Creo que... Y no escatimó, porque tenía las posibilidades, no escatimó en esos detalles. Es muy bonito. Y está justo al lado de la tumba. Vean nada más. No sé si en algún otro lugar hay esa forma, esa alberca en forma de guitarra. Desconociéndolo, pero vean. Y allá al fondo, se encuentra un caballito. Y muchos árboles, y muy bonito.